Floyd Mayweather dejó en evidencia que muestra su apoyo total a Errol Spence Jr. y ahora todo concuerda cuando a la noche de la pelea, Floyd estuvo sentado en primera fila en donde no se le vio muy contento por lo que estaba pasando en el ring, y una vez terminado el combate fue el primero en abandonar la arena, seguramente por la decepción obtenida y por el dinero que tal vez apostó y que perdió contra Terrence Crawford. Aún así, el día de ayer para Five Hype, el amo y señor del dinero y una de las figuras más respetadas dentro del boxeo actual, dio su opinión clara de que Errol Spence Jr. no debería de volver a pelear nunca más en 147 libras y que debería de buscar la revancha ni siquiera en 154 sino en 160 y hasta 168, dos divisiones que por cierto Crawford señaló que no está dispuesto a subir porque su cuerpo y su edad ya no se lo permiten y que está dispuesto a llegar máximo hasta 154 libras. Floyd Mayweather Jr. específicamente dijo lo siguiente, Si yo fuera quien lo estuviera entrenando o si estuviera en su esquina, no creo que lo dejaría pelear en 147 libras en lo absoluto, ni siquiera creo que deba pelear en 154, creo firmemente que él debe de pelear ese en 160 o 168, esa es mi opinión honesta. Y es que para muchos expertos, Spence perdió mucha de la fortaleza al drenarse para dar el peso para este combate contra Crawford, el más importante de su carrera en una división donde ha peleado toda su vida, aunque esto no puede ser motivo de excusas. Si bien es cierto que conforme avanzamos de edad, asimismo también lo hacemos en el peso y vamos subiendo sin darnos cuenta del mismo, asimismo Spence ya para estos tiempos debería de estar peleando en unas divisiones superiores y no en 147 porque hace que llegue muy débil la noche de la pelea. Lo que pasa según Mayweather es que por supuesto como peleadores que son ellos, quieren siempre enfrentar a los mejores contra todo pronóstico, aunque eso implique pelear en una división que no es conveniente para ti, y eso lo pudimos ver incluso con Ryan García y Gerbonta Davis, quienes fueron los primeros en dar el paso para que todas estas peleas estén sucediendo, y en donde Ryan aceptó pelear en el peso impuesto por Gerbonta solo para que se diera el combate, y eso fue algo que también jugó en contra de Roll Spence, o al menos es lo que dan a entender ahora. Actualmente se sigue comparando muchísimo el talento de Floyd Mayweather junto con el de Terrence Crawford, y quien podría ganar un imaginario combate entre ambos en su mejor momento, pero es que la verdad no hay comparación con el estilo de Floyd y las cosas que logró para cuando tenía la edad de Crawford, que la verdad es que son dos peleadores incomparables por más bueno que sea Bud. El legado que ha dejado Floyd y las cosas que ha hecho para con el boxeo son otras cosas que están a otro nivel, y de hecho aprovechó también para mencionar que su nombre tiene demasiada influencia e inversión con PBC, y es por eso que Roll Spence Jr. está influenciado bajo su nombre, tal vez no de una manera directa, pero no hay forma de que Al Heyman pueda ser nombrado sin nombrar a Floyd Mayweather, y asimismo los peleadores que están bajo esa compañía. Floyd dijo, necesito que todos los peleadores sepan esto, si estás con PBC estás con Floyd Mayweather, punto. No puedes mencionar el nombre de Al Heyman sin mencionar el de Floyd Mayweather, somos uno, lo que deje en evidencia a quién le iba a Floyd en el combate de Spence y Crawford, y por qué su cara de descontento cuando fue enviado a la lona por primera vez el nativo de Texas. Hasta un próximo video mi raza.